Rubén y yo nos casamos porque queremos estar siempre juntos hasta que seamos viejitos y alcanzar nuestros proyectos juntos. Pues yo creo que desde el primer chat ya hice un clic, pues tenemos muchas cosas en común, sin hablar nada, ¿eh? Yo ya sabía que algo había ahí entre el medio. Yo noté esa conexión y que con ese chico iba a llegar algo más lejos de lo que podía hacerlo con otra, cualquier persona. Pues lo que más me gusta de Ana es que es muy sensible, comprenetramos muy bien, nos gustan las mismas cosas, es cariñosa. Rubén para mí ahora mismo es una prioridad de mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! No me imagino la vida sin Rubén porque creo que es ahora mismo el pilar de mi vida. Y pasar el resto de mi vida con ella, hasta el fin de los tiempos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!